Ana, desde acá nos vamos a Ivana Fuchs. Ivana está en Santa Fe. Hay una ley nacional de educación sexual, pero también en la provincia, el Senado, ha extendido un proyecto propio. Quieren apurar el tratamiento. Viene trabado realmente el tema y la discusión sobre alcances y demás. Bueno, nuestra especialista, nuestra cronista en la capital tiene más información. Y es el reclamo para que se aplique. Hola, Ivana, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos, contanos. Todo el tiempo con esto nosotros muchas veces nos sumamos. Hola, ¿cómo están? Buen mediodía para todos. Es así, desde las 10 de la mañana, continúa ahora en este momento y prácticamente durante toda la tarde, diferentes organizaciones, algunos gremios también y fundamentalmente asambleas de mujeres que luchan por una ley de educación sexual integral en la provincia, están aquí en la explanada de la legislatura reclamando precisamente eso, la sanción de esta ley, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, espera tratamiento en la Cámara de Senadores. Hoy hablamos con Luciana y Fernanda, dos referentes de estos sectores, de estas agrupaciones que están bregando por la aprobación de la ley, que contaban lo siguiente. Lo que hoy buscamos es visibilizar frente a la Cámara de Senadores que para nosotros es urgente el tratamiento y la aprobación del proyecto de educación sexual integral para la provincia de Santa Fe. Necesitamos una ley propia, una ley que le dé presupuesto a este programa y que le dé también a los docentes, las docentes, los estudiantes, los educadores populares, una herramienta legal para poder defender este derecho frente a todos los ataques que hoy por hoy estamos viviendo de desinformación, de mito, de parte de los sectores, digamos, más reaccionarios y más antiderechos. ¿Qué es lo que contiene la ley? La ley lo que contiene fundamentalmente es una cantidad de derechos humanos, digamos, donde los y las chicas y chicos de la escuela tienen derecho a recibir información sobre educación sexual integral y lo que permite también es eso, poder, ¿no?, a partir de las infancias hasta el nivel superior, poder tener infancias libres, fuera de estereotipos de género, en el respeto a la diversidad, en los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, bueno, engloba una cantidad de derechos y perspectivas que permiten erradicar la violencia, la discriminación. ¿Hay prevista para esta misma jornada una contramarcha, si se quiere, de quienes en realidad no están de acuerdo con esta ley? ¿Es así? Sí, nos enteramos por las redes que también se estaba convocando desde todos estos sectores conservadores como una especie de familiazo bajo la consigna con mis hijos no te metas. Queremos también decirle a la sociedad que los hijos y las hijas, yo también tengo un hijo, además, es de ser nuestros hijos, son personas que tienen derechos, son sujetos de derechos y que ningún deseo, ni miedo, ni prejuicio particular de un papá o de una mamá porque sabemos que en las casas muchas veces la sexualidad es un tema tabú. Entonces, el Estado es el único que puede garantizar un derecho y que puede asegurar que realmente llegue a todos los estudiantes y a todas las estudiantes. Bueno, realmente, ¿cómo atrasamos a veces con discusiones que ya deberían estar saldadas? Ivana. Marcha y contramarcha, eso va a ser lo que se va a producir en un rato nada más, es así la que ustedes acaban de escuchar, son las referentes de lo que aquí se ha denominado agitazo, que son quienes promueven o pelean por la aprobación de esta ley. Aproximadamente a las 2 de la tarde se prevé la otra manifestación, la de aquellos que defienden la familia y consideran que en realidad esta ley de educación sexual integral atentaría contra algunos de los principios que ellos defienden. Es muy poco probable, casi imposible, en realidad... Ay, no te escucho. ...el Senado avance con este proyecto de ley. Donde sí vamos a tener... Bien, les decía que es muy poco probable, casi imposible que el Senado avance hoy con la aprobación de esta ley. De hecho, no lo tienen ni siquiera en carpeta. Donde sí va a haber novedades y en este sentido hacemos un adelanto porque el hecho se acaba de producir es en la Cámara de Diputados con respecto a la Ley Provincial de Educación. ¿Por qué decimos esto? Porque la Comisión de Constitucionales acaba de dictaminar a favor del texto de esta ley y esto va a permitir que en la tarde de hoy el proyecto de ley de educación se trate en el recinto de la Cámara de Diputados. Hoy se va a votar esta ley y la provincia de Santa Fe es una de las pocas provincias argentinas que no tiene Ley Provincial de Educación. Hoy se daría un paso histórico en este sentido. Va a ser votada casi por unanimidad. Después, por supuesto, quedará la media sanción en la Cámara de Senadores. Es increíble cómo estamos hablando de aborto e intentamos establecer el debate del aborto y lo hicimos y todavía nos falta hablar de sexo. Es increíble, ¿no? Lo atrás que a veces estamos. Lo que nos falta. Plenamente. Es coincidente la opinión y por supuesto que ojalá, ojalá, hace muchísimo que está esta ley en discusión y no se trata hace muchos años, ojalá se tome conciencia y se avance. Ivana, gracias. Volvemos con vos en cualquier momento al mediodía. Dale, hasta luego.